Todo está en un mismo ensayo, un día atrás del otro ¡Amén! A mí se ha perdido quien se me dio Yo sé que no es que borre la memoria Pero la vida es una sola Y lo repite la victoria, si me importa Por su justa se ve de la muerte de sabía gloria Me voy a matar un sí Como una dedicatoria Tanto tiempo machaca que la vida Pensando que me querías Fue ese tiempo de más duro el interés Que el amor que me querías ¿Qué importa? Por su gusto se muere la muerte de sabía gloria Tú no existes para mí Y nada más de eso en la memoria A mí se ha perdido quien se me dio Yo sé que no es que borre la memoria Yo sé que no es que borre la memoria Y lo repite la victoria, si me importa Por su justa se ve de la muerte de sabía gloria Yo voy a matar un sí Como una dedicatoria ¡Vaya sí!